Anticípate a la Navidad en Fernando Moreno. Pásate por nuestra tienda, encontrarás muchas cosas bonitas, muebles, figuras decorativas, iluminación. Nuestros profesionales te asesorarán en mobiliario, así como en cocinas o baños. Nos adaptamos a su espacio. Estamos en la carretera de Ronda, kilómetro 47, Urbanización Las Medranas y Número, San Pedro Alcántara, teléfono 952780006. El grupo Fernando Moreno les desea unas felices fiestas.